siendo hombres y pues bueno, ahí vimos un retroceso, ¿no? Del 2009 al 2012 vimos como un retroceso en todo lo que se había avanzado cuando dicen no, a veces no podemos dar un paso atrás, sí, las instituciones siguen andando atrás. En la universidad, por ejemplo, que anteriormente estuvo apoyando, había un centro de estudios de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparece para el 2009, todavía no lo crean, apenas tuvimos reunión con el rector, dicen que lo van a echar a andar nuevamente, pero desaparece, no hay razones, las compañeras que estaban al frente de esto no llamaron, no convocaron, tampoco a la solidaridad, entonces nosotros nos enteramos por casualidad, porque fuimos a pedirles unos materiales y nos dijeron que eso ya no existe, entonces bueno, pues así nos enteramos, ¿no? Que ya había desaparecido en el 2011, en el 2012, este, hay un cambio, un retroceso nuevamente por parte de, ahora por parte del legislativo también, en el decir que nos modifican, que no tiene, a lo mejor diríamos, no tiene que ver con feminicidio, pues sí, con violencia feminicida en el sentido de, hay cambio en el código penal, se agrega en el artículo 2, derecho a la vida, y no se puede abortar por violación, es decir, un retroceso vamos para atrás, ¿no? Por estas organizaciones de derecha y contextualizando, hace, digamos, el señor pasado era panista, entonces tuvimos el empate de la derecha muy fuerte en ese sentido. Los feminicidios como tal, cifras, del 2000 al 2005, teníamos datos, nosotros, por este análisis hemerográfico que hicimos del 2000 al 2005, teníamos 122 casos, y la Procuraduría nos daba 125 en unos, en otros más datos, pero bueno, y no tengo los datos intermedios, pero nuestra tendencia ha sido a la alza, sobre todo se intensificó cuando Calderón manda al ejército a las calles, en Morelos hubo un caso muy sonado, que bueno, ahí se asesinó al líder del cártel, de uno de los cárteles, llamado jefe de jefe, Beltrán Leiva, y se desata una brutalidad de asesinatos indiscriminados en la población, obviamente los feminicidios crecen y el discurso nuevamente vuelve a cambiar. Ahora, vuelven a ser asesinatos de mujeres, pero por el crimen organizado. Entonces, nos está costando otra vez decir, sí hay crimen organizado, sí hay asesinatos de mujeres, pero esos son feminicidios, ¿ok? ¿Quién los está asesinando del crimen organizado? Pues agarran a los del crimen organizado, ¿lo está asesinando el esposo? Agarran al esposo, es decir, quien quiera que sea, pues que pare, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. En el 2013 llevamos cuatro feminicidios, y bueno, esos como datos, en las organizaciones de la sociedad civil, en el 2003 al 2005, pues casi casi éramos la única organización, o bueno, éramos la única organización de Morelos que decía que había feminicidios en el Estado. Del 2005 hasta el 2007, muchas voces se fueron agregando, por muchas me refiero a dos organizaciones, quizás, de la sociedad civil, pero ya teníamos que, nosotros lo vemos positivamente todo, entonces, una cosa más está bien. Era Pacto por la Soberanía, que ahora tiene este nombre, antes tenía un nombre distinto, pero ha sido la misma gente, ahora se llama Pacto por la Soberanía Alimentaria Energética, de los Derechos de las y los Trabajadores, y las Garantías Constitucionales. Este, este pacto, lo conforman los sindicatos del Estado de Morelos, varios de los sindicatos más fuertes, entre ellos estaba el SME, que sigue estando, está Teléfono de México, estaba en ese momento el Seguro Social, ya no está, pero está el sindicato de Nissan, hay sindicatos de la universidad, hay sindicatos de jubilados, hay sindicatos de magisterio, parte de una sección del magisterio está ahí. Es decir, es un, políticamente es un elemento muy importante, porque logramos posicionar en sus comunicados del primero, del mayo, que son sus movilizaciones más fuertes, pronunciarse en contra de la violencia contra las mujeres. ¿No? Entonces, eso para nosotros es fundamental. Y nosotros como comisión logramos que ellos se pronunciaran, o este pacto, porque formamos parte de este pacto, ¿no? Entonces, como comisión. Entonces, ahí es donde logramos incidir. En 2007, se suman más voces, que es el Centro de Derechos Humanos de IMAO-CHOA, y ya empiezan a sumarse DDC, COCOFEM, Observatorio de la Violencia contra el Femicidio, eso hasta la fecha, ¿no? Como que todas estas organizaciones, y ya logramos compaginar, ahora en el 2003, CIDAL, DDC, IDEAS, COCOFEM, Observatorio, Centro de Derechos Humanos de IMAO-CHOA, el Pacto por la Soberanía Alimentaria, y bueno, nosotras como Comisión Independiente de Derechos Humanos, ya ha habido otras organizaciones que han estado en nuestras reuniones, pero todavía no han firmado nuestro desplegado. Entonces, pero todas estas somos de mujeres y que nos decimos mujeres feministas, y esto es nuestro piso mínimo básico. La alerta de género, es decir, por la vida libre de violencia para las mujeres, y por el derecho a decidir, ¿no? De las mujeres, son nuestro piso mínimo. Es decir, podemos pedir más, pero esto, si estamos de acuerdo, podemos trabajar juntas, ¿no? Y esta es nuestra primera acción, salió el día de ayer, nuestro boletín firmado por todas estas organizaciones. Ahorita se los leo. Es un chiquito, una hoja ahí, cachito. Justicia, impunidad, casos. En el 2008 le decíamos que estábamos, nos dimos a la tarea de ir a los tribunales, ir a los juzgados, a pedir los expedientes. Como esta era una investigación que le hicimos en conjunto con la Cámara de Diputados, con el Congreso de la Unión a nivel federal, pues teníamos una cartita que nos decía, y que le decíamos al tribunal, ¿no? Miren, vamos a ir a todos sus archivos, si queremos los expedientes civiles, si queremos expedientes penales, porque tenemos, nosotros venimos de parte del Congreso a hacer esta investigación. Entonces nos tuvieron que abrir, ¿no? Y nos tuvieron que prestar los expedientes. Datos. De esto, ¿cuántas sentencias teníamos? Una. Una donde se culpaba, una sentencia condenatoria. Solamente una. Una, una, una. De todos los casos que revisamos, solamente una sentencia condenatoria a favor. Solamente una. Tristemente así fue en los casos penales, o sea, hablando de violencia, de homicidio contra mujeres. Solamente una. ¿Hasta qué hora? Dos mil ocho. Dos mil ocho. Ahora ya se instantearon esta investigación, creo que tienen las compañeras, el dato más reciente no lo tenemos, pero es que tenemos el compromiso de sacar esa información sistematizada, es un compromiso que tenemos con la comisión. Como comisión desde hace mucho, esperamos este año sacar resultados. Y de esto, ¿qué se desprende? Ah, bueno, ese caso que estaba condenado y estaba sentenciado, eran dos feminicidas, una chica y un chico. Obviamente la niña fue de un caso de una menor. Y bueno, pero él apela, o sea, él estábamos hablando de primera instancia, porque apenas había sido, pero él apeló. Él apeló y en segunda instancia fue liberado. Salió libre. Entonces, pues, una sentencia condenatoria, sí, pero una justicia media, porque solamente la chica, que fue la cómplice de este chico, porque el que la mató fue el chico, porque el que la violó fue el chico, él sale libre y ella, la cómplice, queda dentro, ¿no? Entonces, así es, eso es, por eso decimos, o sea, hasta no tenemos justicia, es decir, la impunidad, decían aquí cifras del noventa y tantos, bueno, nosotros es casi el cien, noventa y nueve punto nueve, o sea, de impunidad, es decir, no estamos logrando la sentencia. Nosotros ahorita llevamos un caso, que ya ganamos en primera instancia, ya ganamos en segunda, y nos apelan al federal, entonces ahorita estamos en, allá se llama Ciudad Judicial, donde estamos llevando el caso. Esperemos que no nos hagan, no nos, este, a ganirnos a distancias, a otras distancias internacionales, es decir, lo hemos ganado, en primera, en segunda lo hemos ganado, nos vuelven a apelar, es el caso de un feminicida, este, que, bueno, que a su esposa, obviamente, la asesina de disparos de arma de fuego, o en su propio hogar, estuvo a punto de matar a su hija y a su hijo menor, y ellos son los que declaran, ¿no? al favor a la mamá, obviamente, y en condena al papá, o sea, es un caso realmente fuerte, este caso, logramos que se siguiera, no porque nosotros no quisiéramos, o porque las autoridades, porque tenemos una figura muy importante y que nos hicieron verla de Ciudad Juárez, nosotros ya estábamos trabajando con este caso desde, este caso desde 2002, este caso ya lo veníamos trabajando desde el 2005, 2006 y demás, ¿no? pero apenas es cuando logramos ver resultados, pero la parte muy favorable es que parte de la familia, este, en este caso la hermana, de la víctima, va y también denuncia y se vuelve coadyuvante, entonces no nada más tenemos la primera declaración de la hija que fue en el momento y que denuncia, sino la familia, es decir, la hermana de la que fue asesinada, denuncia y se vuelve coadyuvante, entonces, ¿qué nos permitió? que obviamente nosotros sabemos que una sobreviviente de un feminicidio, como es en este caso la hija que llevaba el caso, tenía muchos problemas psicológicos, porque es una cosa fuertísima, si aquí decimos gente que acompañamos los casos, ahora la familia directa, una superviviente, créanme que son casos fuertísimos, tiempo, la diligencia, los tareos, el miedo, bueno, infinidad de casos, entonces, finalmente, lo que logramos trabajar fue con la parte coadyuvante, y ellas como, era su familia, pero no sufrieron toda esta violencia dentro, ni nada, son las que logran llevar el caso, y a partir de ellas, es que se logra condenar a este feminicida, ¿no? Porque inclusive, ella denunció que la intentaron asesinar a ella, no procedió eso, pero sí el homicidio de la señora, pero es por eso, por eso decimos que jurídicamente, en este sentido, el factor coadyuvante, es decir, la persona que va a ayudar también en las investigaciones, que no está directamente relacionada, es vital, porque ya vemos que son las que a lo mejor van a tener mayores elementos, van a estar más fuertes anísmicamente y psicológicamente para poder llevar a buen término este caso, ¿no? Buen término es decir, justicia, lograr justicia para ellas, para su familia, entonces, bueno, ahí vamos con ese caso, no, por eso decimos uno, ahorita no nos habíamos dado a la tarea, hay una investigación del Comité contra el Feminicidio del Observatorio de Género en Morelos, pero no nos pasaron la investigación todavía, por eso no la traigo, ¿no? Ahora nada más déjenme leer porque tenemos los dos documentitos que ya nada más es una hoja de menos de cinco minutos me llevo. aquí es de nuestro pronunciamiento pronunciamiento que lo sacamos ayer, dice, a unos días de conmemorar el 8 de marzo, ¿cómo están nuestros derechos? feminicidio y alerta de género, la mayoría de mujeres asesinadas en Morelos fue en su hogar, el resto se desconoce, pero sus cuerpos fueron hallados en la calle, en baldillos, barrancas, en una construcción, en el río, en cuartos de hotel o en casas de secuestro, todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron las más extremas impotencias de indefensión. Atender la violencia feminicidia es un reclamo de toda la sociedad y en particular de todas las personas allegadas, amistades y familias que se quedan con un gran vacío y sin justicia. Ante esta violencia extrema contra las mujeres y niñas en el estado de Morelos no se han hecho acciones efectivas como lo marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Prevención, Tratamiento y Combate y Erradicación de este delito en la entidad, pese a que hay cifras claras y estadísticas que permiten conocer la gravedad del problema, sobre todo cuando 18 municipios de la entidad morelense forman parte del mapa del feminicidio. Es decir, en 18 municipios estamos encontrando casos de feminicidio. Y más aún, cuando Morelos cuenta con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia desde el 2007, que establece los principios y criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en materia de prevención, atención y acceso a la justicia. ¿Qué impide entonces comprometer la voluntad política y la etiquetación de recursos para una estrategia estatal por el derecho a una vida libre de violencia? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 23 establece que la alerta de violencia de género tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. En el artículo 24 de la misma ley se dice que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que turban la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclama. Existe un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y o los organismos internacionales así lo soliciten. En Morelos es evidente que la vida de las mujeres está en riesgo, así lo demuestra el incremento del feminicidio en el mes de octubre. Por tanto, demandamos públicamente emitir la alerta de género, ya que está legalmente justificada y solo se requiere voluntad política y compromiso social para llevarla a cabo. La alerta de género es solo un paso para devolver derechos a las mujeres y debería servir para cambiar de fondo las políticas a favor de las mujeres. No callar, no minimizar, no ser cómplices del horror cotidiano es lo mínimo que deben de hacer para reivindicar la dignidad de las morelenses. Ningún gobierno está eximido de asumir la responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía. Por lo que es urgente que nadie cierre los ojos ni voltee la vista hacia otro lado cuando está creciendo gravemente la violencia contra las mujeres y acentuándose en su forma extrema, el feminicidio. Que se consuman porque las autoridades son víctimas, negligentes y o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional. Al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuir a la impunidad. En Morelos los feminicidios conllevan la ruptura del Estado de Derecho y visibilizan la incapacidad del gobierno para garantizar la vida de las mujeres. Por tanto, el feminicidio es también un crimen de Estado. Hoy, a más de 100 días del nuevo gobierno, son ya 24 feminicidios en 2013, 4 mujeres asesinadas, solo una muestra de delitos contra la vida, la libertad, la seguridad de las mujeres. Y no hay indicios de que las políticas a favor de las mujeres se vayan a concretar. Escuchamos declaraciones de las y los funcionarios del actual gobierno, pero de acciones no vemos nada. Muchas vidas cobradas por la falta de empatía e interés en darle solución al problema y garantizarnos a los morelenses una vida libre de violencia y el pleno ejercicio de nuestros derechos. Estamos atentos a conocer la propuesta de la mesa interinstitucional, el presupuesto destinado a ello, la estrategia estatal. Estamos dispuestos a colaborar desde el ejercicio de nuestra ciudadanía para impulsar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Organizaciones firmantes IDAL, Centro para Mujeres, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, IDEAS, Comité contra el Pemicidio, Observatorio de Violencia de Género en Morelos, DDC, Centro de Derechos Humanos de Nauchoá y Pacto por la Soberanía Alimentaria Energética de los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales. Gracias. Ahora, de manera breve, pasamos a una ronda de preguntas, intervenciones para finalmente dar paso a un cierre por cada una de las expositoras, de una manera muy breve, alguna idea que quieras dejar a los orientos. A ver, y a algún. Gracias.